Una cosa, ¿y de ahí te surgió lo del tío Leyendas? Bueno, ahí el canal, yo dije, ¿cómo le pongo? Sí, no voy a mentir, sí pensé en el futuro, dije, chicle y pega, ¿no? Voy a buscar un nombre interesante, me hice un logo, contraté a una de las señoras de Rascamapas, le dije, hazme un logo, ¿no? Un logo que está feo, pero pues ya es el que está ahí, el que se va a quedar para siempre. Pensé que era el único que lo pensaba. No, no, es un logo muy, no, un balón. O sea, el único que lo pensaba en todo sentido. Está feo, pues chingón, pero ojalá, o sea, me gusta. Y ya, no lo voy a cambiar, es imposible cambiarlo ahorita. No, no lo haga. No hay razón. Y entonces, que también el de Rascamapas no es mi favorito, pero igual, se quedó ahí para siempre. Ya, el Rascamapas, yo amo Rascamapas, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Me gusta, y más ahora que te conozco y que conozco la historia y que veo los productos de cerca, me gusta. Me gusta muchísimo el proyecto. Pero bueno.